Hermanos, muy bienvenidos sean todos ustedes a este soltar de la Santísima Muerte. Vamos a dar inicio, hermanos, a un rosario más para nuestra Santísima Muerte, para nuestra Niña Blanca. Y todos le decimos Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un favorito y permiso para ה�marcar a la Santísima Muerte, para nuestra Niña Blanca. ¡A jeopardos, a la vacía! ¡A mi Bomba, la Santa, la Santa! ¡Tra ca ca! ¡Se ve, se siente, la Santa está presente! ¡Se ve, se siente, la Santa está presente! ¡Vama! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso tiene razón, puesto que yo soy una obra más de sus equipos. Yo no soy culpable de que lo diga de falta a los... ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡A yapıl! ¡Ay...! ¡Ah! Objectpm ¿Qué esperamos! ¡Pasón! 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 ¿Veis a pasar? ¡Sí! ¿Va a llegar? ¡Sí! ¡Pasón! 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 ¡Pasón!